Punto final con Salomón Jaracruz. Salomón Jaracruz, acuérdense ustedes de este nombre, les va a llamar mucho la atención en este proceso electoral porque una cosa es el funcionario, otra cosa son las propuestas. Pero yo creo que todos los mexicanos en general ya pensamos, igual que Benito Juárez, no se me juzgue por mis dichos, sino por mis hechos, que mis dichos son hechos. Y Salomón, dentro de este campo, de este quehacer político, es importante a veces hacer una crítica y una autocrítica de tu paso por una administración pública. Pero yo pienso que además es importante que la gente entienda y que comprenda cuáles fueron el proyecto que te llevó a ser un funcionario público y qué lograste dentro de esa función pública y cómo se debe manejar la función pública. Porque a veces solamente escucha uno críticas y cuando no se vive el proceso o no se está dentro de ese juego de intereses perversos que existen, sobre todo en la explotación del campo mexicano, no solamente del campo oaxaqueño, pues a veces no se pueden entender muchas cosas. Yo quisiera que nos explicaras un poco esta parte. Pues sí, Sócrates. En el tema del campo oaxaqueño, que Oaxaca, quiero decirte que es muy rico en biodiversidad, Oaxaca es el estado número uno en el país en la biodiversidad, en flora y fauna. Tenemos en la flora la diversidad más grande que puede haber en el país. Y lo quiero decir con toda sinceridad, por un lado también los climas diversos que tenemos en Oaxaca, los bancos de nubes que tenemos en la región de la Chinantla oaxaqueña. Tenemos litoral muy importante, casi 500 kilómetros de litorales en nuestro Oaxaca, 5.1 millón de hectáreas de bosques. Oaxaca es inmensamente rico en aguas, lagunas, minerales. Tenemos servicios ambientales, vientos. Tenemos todo. Es muy rico Oaxaca. Oaxaca es un estado con toda esa diversidad muy rico. Tenemos en el país 56 razas de maíz nativo. Oaxaca tiene 36. El 60% de razas de maíz nativo lo tenemos en Oaxaca. En fin, puedo decirte esto en semillas de calabaza, en todo lo que tengamos en Oaxaca. Chiles. Chiles. Ganado. Pero hay un problema. Ah, bueno. Y tenemos lo más rico también. Su gente, el pueblo. Muy trabajador. Es un pueblo muy trabajador en Oaxaca. Y mal pagado. Y muy mal pagado. Tenemos un pueblo muy pobre. Eso es lo que nos pega, nos hace, en verdad, muy, pues, lastimoso a la vida social en Oaxaca. Con toda esta riqueza en Oaxaca, nosotros podemos salir adelante en Oaxaca. Podemos hacer que Oaxaca salga adelante. Te digo esto porque cuando estuve en la Secretaría, Iniciamos con programas muy pequeños, muy importantes. Un programa que llamamos Oaxaca Orgánico. Acompañar a todos los productores orgánicos en Oaxaca, que no son pocos, en el proceso de acompañamiento. Certificación, Producción, Comercialización. Hay todavía un mercado importante aquí. Muy grande. Y tenemos aquí organizaciones de productores ejemplares. Los productores de miel, los productores de café. Hay organizaciones como Usiri, que son un ejemplo en la exportación de café orgánico y que, sobre todo, con participando en el mercado europeo, con precios justos, buenos precios. O sea, tenemos todo en Oaxaca. Entonces, nosotros le aplicamos a este programa de Oaxaca Orgánico. También creé un programa estatal de producción de semillas. Era muy importante que en Oaxaca, en la diversidad de semillas nativas, nosotros tuviéramos que mejorar la genética para la mejor producción. pedimos el apoyo del Echapingo. Tuvimos convenios para la producción de, de, la mejoramiento de genética de las semillas nativas, sin permitir que entrara Monsanto o las semillas transgénicas en nuestro estado. Lo mismo hicimos con los bancos comunitarios de semillas. Para nosotros, muy importante preservar las semillas en todo nuestro estado. Oaxaca, digo que es muy rico en esto. Hicimos el primer foro nacional de semillas en Oaxaca. Todo un mundo maravillado porque en dos hectáreas encontrabas lo que puedes recorrer en cerca de tres o cuatro años en dos hectáreas. Una cosa maravillosa. Oaxaca tiene eso. Para propios y extraños es admirable que en Oaxaca tengamos esto. Venían estudiosos, científicos de cualquier parte del mundo a ver lo que nosotros producimos. también creamos lo del apoyo con las asesorías de desarrollo de capacidades creábamos. El sistema estatal de desarrollo de capacidades era el acompañamiento de escuelas campesinas hacia los productores. Un productor en Oaxaca jamás había sido atendido como nosotros lo hicimos. ¿Por qué? Porque un productor, un campesino, ¿cómo hace para sembrar su semilla de maíz y tener su milpa y mañana tener su cosecha? Pues lo que hacía era que su papá, su abuelo, su bisabuelo le heredaba la técnica de producción. Esto significaba pues que estaba totalmente atrasado. Entonces en el acompañamiento técnico era que nosotros las escuelas campesinas se fueran a vivir, se fueran allá a trabajar con los productores y tuvimos rendimientos muy importantes de producción de maíz. Oaxaca produce 600 mil toneladas de maíz y nosotros consumimos 800 mil toneladas. Somos deficitarios en 200 mil toneladas de maíz. ¿Qué significa esto? Que Oaxaca requiere una producción importante. Nosotros en mi periodo que estuve logramos llegar a 700 mil toneladas de maíz. Hoy volví a bajar de nuevo. Pero ¿cuál era el secreto o la fórmula? las escuelas de campo. ¿Qué son las escuelas de campo? Dos, tres técnicos acompañando a los campesinos en su comunidad, en su producción. Era algo muy sencillo. Entonces, esta parte nosotros invertimos invertimos mucho. El programa de alianza para el campo no ayuda a los pequeños productores con las reglas de operación. Las reglas de operación solamente son y sirven para los grandes productores que aquí en Oaxaca con todo el respeto no entra a ese programa o no es bueno para Oaxaca. Principalmente porque en Oaxaca no tenemos campos extensos para la producción intensiva como es en Jalisco como es en Sinaloa u otros estados de la república. Eso es imposible en Oaxaca. Entonces, sin embargo, logramos también tener una producción de 12, 13 toneladas de maíz por hectárea en la costa de Oaxaca en el Bajo Mije y una parte de la Mixteca que son zonas productoras y en valles centrales. Logramos esto. Por eso tuvimos en el 2012 un incremento de producción. De allá para abajo ha decrecido. Oaxaca no es autosuficiente en todo lo que consumimos en todos los productos que consumimos en Oaxaca. No somos deficitarios en arroz en frijol en carnes de ave en carnes de res carnes de cerdo en todo somos deficitarios. Es muy lamentable que esto ocurra y esto de ser deficitarios pues es un problema de soberanía y no solamente en Oaxaca en el país y nosotros tenemos que luchar porque haya soberanía alimentaria y haya alimento para la gente que lo requiere. Acá de tocar un punto esencial importante perdimos la soberanía alimentaria en el país la entregamos la vendieron porque porque esta es la única realidad se privilegió el desarrollo inmobiliario al desarrollo agropecuario y aquí lo hemos visto en todos los valles centrales y en muchos lugares que son importantes para el desarrollo de la producción esto a mí me mueve a decirte una cosa Salomón cuando tú tienes una visión de información desde arriba es muy difícil que conozcan las cosas de abajo y algunas gentes muchos políticos con visión con sentido social a los que hemos entrevistado me han dicho una cosa que a mí me parece importante Oaxaca ha tenido graves problemas de desarrollo porque siempre ha sido gobernada por una oligarquía y esto es terrible es decir la propuesta de Morena es romper esas estructuras oligarcas no romper con los sectores sociales importantes de desarrollo porque también no podemos negar que hay empresarios nacionalistas alguno que otro banquero que puede quedar por ahí nacionalista comerciantes nacionalistas pero bueno en su gran mayoría tenemos que volver a hacer una reconstrucción de ese tejido social para el buen desarrollo de una comunidad ¿cuál es tu visión como Morena? como partido en este Bueno nosotros tenemos una propuesta muy concreta en el campo yo creo que seguir la práctica y seguir lo que establecen los programas no ayuda al campo hay una crisis muy grande en el campo le han invertido mucho dinero en maquinaria le han invertido mucho dinero en el sector agropecuario y fíjate cómo estamos no solamente en Oaxaca en el país y lo más lamentable que de la inversión total que tiene el campo el campo el campo mexicano a Oaxaca Guerrero el sur le dan el 1% de la inversión total pero vete a Jalisco y a Sinaloa Tamaulipas el 10% en el caso de Sinaloa el 12% son estados que le invierten muchísimo mucho en el campo entonces está abandonado el campo mexicano y en consecuencia Oaxaca está peor pero la gran inversión se hace en las grandes estructuras de carácter comercial y de producción pero no influyen directamente al sector agropecuario vamos a continuar con este asunto después de este corte comercial